¡Hola, celuquillos! Bienvenidos al canal de Petoys. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon, de cartas Pokémon, porque habéis sido muy buenos y os habéis dado mucho like y mucho amor al primer vídeo de cartas. ¡Sí! Y aquí estamos. ¿Qué es esto? Con el paquete que a mí me va a dejar abrir completamente. ¡Sí! Pues no. ¡Mentirra diurna! Tenía que intentarlo. Me ha dicho que solo me deja abrir seis cartas. ¡Sí! Y a quien no sabes qué... ¿Qué? ¡Las voy a elegir yo! Encima, sí, hombre, no. Las voy a elegir yo, que sí, que sí. Que las voy a elegir yo. ¡Que no! Voy a elegir yo los hombres, sí. Cierra los ojos. ¡Oh, qué emoción! Y voy a poner esto así, más o menos, para que se vea. Más o menos, ahí. Y voy a elegir las seis. Mira, voy a elegir esta. 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 ¡Madre mía, este miloquillo cuánto tarda! Esta. Creo que sean todas diferentes. Sí, claro, sean todas diferentes. ¡Pues no! No hay tantas diferentes. Esta. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esta que me ha gustado. ¡Esta! Sí, ahí está. Ya las tienes, las seis. ¡Bien! Aquí tenemos los seis paquetes que vas a abrir en el vídeo de hoy. Avisa que si oyen como un gru, como un gru, un gru, un gru, un gru, un gru, un gru, un gru. ¡Epsíquico! ¡Epsíquico! ¡Fantás! ¡Epsíquico o fanta? ¡Fantasmas psíquico! ¡Epsíquico! 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 ¡Epsíquico ha dicho! Bueno, normal Y luego cosas especiales Y aquí he dejado ya mi montón de repetidas Madre mía, el montón de repetidas Tampoco son tantas, eh Pero vamos a ver qué pasa cuando abramos estos y sobres Venga, B Y mira, yo he señalado aquí Uy, espérate, no muevas Todo eso ya son cartas que ya tienes Todas las que están en negrito Perfecto, pues venga, B ¿Cuál es el primer sobre que vas a abrir? Pues te lo voy a decir yo Uy, ¿uno de Celebi? Me lo llevo Uy, que me lo quiere quitar Venga, B Vamos a abrirlo ¿Cuál es el Pokémon que quieres que te salga? Madre mía, si siempre dices lo mismo, B Podrías decir un Pokémon diferente Pues cuando se haga Jigglypuff te diré otro Madre mía, quiera que el código está ahí, perfecto Y venga, colocamos Espérate que voy a colocar aquí A la dólar para que ponen las repetidas Y aquí, mira, primero Nincada Nincada Después No, me va mejor que lo hagas así Así Así, sí Madre mía, se está quejando Pues Maril, ya lo has visto Maril, qué chulo Disparo mágico Que gasta 30 Hay que mete 30 Oh, oh, lo tengo Picotazo veneno Lo tengo Apartado Lo aparto Sí, sí, a la pila de repetidos Madre mía Me lo voy a poner aquí a un lado Están saliendo todos repetidas Uy, Lidwin no lo había visto Repetido Y pienso Oh, no Oh, no Repetido también Repetido Cierra los ojos Zepstrika Ulo, qué chula Esta rayos de cabeza Y es una de habilidad Y esta no la tienes Esta es nueva Y Miltank tampoco Uy, Miltank Perfecto Ahí está Nincada Uy, y Magiarna Magiarna Esta me gustaba mucho Bueno, era como una cosa muy rara Es especial Es ultra rara Oh, qué chula Es ultra rara Batidor ¿Batidor? Batidor Batidora perdida Batidor perdida Hasta como perdido Como P A ver, perdido Si quieres las leo así ¿Vale? Mejor Porque las tengo que leer al revés Y así está quejando Hombre, es que ¿Cuál es la carta que más te ha gustado De este sobre? A mí yo la tengo clara A mí me gusta Maril A mí me gusta Miltank Uy, qué raro Es muy gracioso Vamos a abrir el de cero ahora Además me gusta mucho O como se llame Vamos a por el segundo sobre Si es que no para de abrir cartas A una velocidad estrepitosa Uy, estoy muy contento Con esta primera que me ha tocado A ver, ¿cuál es la primera que te ha tocado? Ve ¡Chicareta! Chicarita Es distinta, ¿no? Sí Guau, vi Qué gran Oye No soy visionario Pero no meter mucho, la verdad Uy Y aunque a Lola Pero tiene una Es rara, ¿no? Es como muy Negra esta carta Muy guillísimo y negra ¿Por qué tipo siniestro? ¡Qué chula es! ¡Llamas! Por esto tiene una historia tan triste ¿Llamas? ¿Por qué? ¿Nos la podrías contar un poquito la historia? Porque cualquier persona que conoce un poco Pokémon La conoce Como tú no tienes ni idea No, no te lo voy a contar Si sienten No nos quiere ¡Bien! ¡Te ha salido Jigglypuff! Jigglypuff Aunque he de decir que no va mucho en la carta Es la misma imagen de Jigglypuff De toda la vida De siempre Toda la vida Las de estos de Pokémon Así que bueno Bueno, pero tiene ¡Mari! ¡Mari diferente! Sí, porque este no lo tenemos Porque creo que no lo tenemos A ver, a ver Que viene la... ¿Uy, un muerto? ¡Bua! ¿En serio no han salido dos Jigglypuff? ¡Pero es foil! ¡Es brillante! Las dos cartitas ¡Qué guay! ¡Ah! ¿Que son diferentes? O sea, cuenta como diferente Aunque cuenta igual el número ¿Eh? Que sí, pero hay dos Para conseguir una así y otra así ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Qué guay! ¡Bii! Una otra rara ¡Uh! ¡Cobalion! ¡Qué chula esta, ¿no? Presión de guardia Extremamente Bueno, no me gustaban mucho los caballos estos legendarios Los... Bueno, sí, los jinetes Estos, ¿cómo se llama? ¡Madre mía! ¡Energía! Se está manejando tanto que quería ver ¡Electabuzz! ¡Electabuzz! ¿Cuántos dibujos de Electabuzz Habrán hecho en toda la historia De cartas de Pokémon? Porque hay muchos Electabuzz ¡Un hechizo! ¡Súper! ¡Que no me emociona mucho! Y un cascún ¡Scún! Oye, muy bien Este sobre ha ido muy bien No me ha tocado ninguna repetida Bueno, pero ¿y te han tocado dos Jillypuffs? Sí, o sea... ¡Bien! ¿Cuál es tu preferida del sobre? Jillypuff ¡Ajá! Ya lo tenía enfocado Porque sabía que ibas a decir que sí ¡Uy! Me quedan cuatro ¡Cuatro! Y ahora sí que me tienes que preguntar ¿Qué quieres que te salga de lo...? ¿De qué? Me has preguntado antes ¿Cuál quieres que te salga? Te he dicho Jillypuff ¿Cuál quieres que te salga ahora? ¿Qué ahora te ha salido Jillypuff? Pues... Me haría gracia un Rowlet ¡Un Rowlet! Perfecto Pues te va a salir un Rowlet Mira, voy a enviarte las buenas vibraciones Para que te salga un Rowlet A ver si es verdad ¡Mentira! No te has enviado, mojajá ¡Oh! Mira, no es un Rowlet Pero... Es un Poplio ¡Oh! Un Poplio diferente Así como con la nariz un poco grande ¡Un Lilleter! ¡Un Lilleter! Un Lilleter Un Lilleter Un Lilleter No, Lilleter ¡Qué chulo! Carrera salvaje ¿Es brillante? No, no es brillante Parecía brillante Parecía, parecía Me gusta el dibujito ¡Oh! ¡Ya más! Repetida Y se va directamente a la pila de los repetidos ¡Un Esquidu! ¡Esquidu! Que te va a Go-Goat Repetida Espero que Esquidu no me salga repetida ¡Ay, madre mía! No lo digas Acabas de decirlo ¡Repetido! Pero no me había fijado que aquí sale Jillypuff ¿Qué? Jillypuff Le Fairy ¿Sabes qué es una Pokémuñeca, no? ¿No? Un Clefairy y un Sustituto ¿Sabes qué son el Sustituto y la Pokémuñeca, no? Un Clefairy Un Jillypuff Un Clefairy Es ese Para que veáis el nivel de B Oye, que no lo veía Yo vendría desde la cámara Sí, anda, B Desde la cámara solo se ven así como rosita No tiene ni idea de Pokémon No, la verdad es que no No me fijo mucho, la verdad ¡Oh! ¡Uy! Esta no la tienes Sí, sí Bueno, no la tengo En Foyl, ¿no? En brillante En brillante, es verdad Uy, es que le digo Foyl Como en las Magix ¡Un Stilix! Energía Trueno ¡Energía! ¡Oh, Brion! ¡Qué chula esta! Me encanta, Brion ¿De qué generación es esta? Ah, es de la evolución de Poprio Muy bien, Vi Es que no los veo bien Ya, claro Será porque no los hubiese No, porque salen las... Pero qué morro tiene Oye, mira Míralo cómo se ve de través de la cámara Uy, no Iba a enseñar mi cara Ve Oh my God Iba a darle un vuelco a la cámara Y enseñar mi cara Casi Y Deliver Deliver Repetido Uy, ¿cómo que está repetido? Madre mía Se lo hemos repetido de antes Fijaos todas las cartas que tiene ya Me quedan 30 cartitas ¿30 cartitas? ¿Tres sobres? Mira, el de Lucia voy a abrir ahora Venga, va Lucia, Lucia Ahí va abriendo Aquí es un Charizard muy molona En tu camiseta Me acabo de fijar, eh Y un Charmeleon Y un Charmeleon Oh, no los había visto tampoco Y una Pokeball Madre mía Qué chula que es tu camiseta ¿Te la has puesta a puesta Para abrir Pokémons? Sí Ajá Te hemos pillado Bueno, me ha tocado el primer uno repetido Oh Pero si te ha tocado ya dos veces repetido Sí Ya más Ya más Tres Oh Tres veces repetidos Pero todo lo que sea de Jigglypuff es estupendo Pero eso te ha salido Oh Vaya sobre Me encanta este sobre Venga, fuera Todo repetido Oh No me lo puedo creer Espérate La siguiente vamos a hacerla a ciegas Es decir Coloca esto así Y solo la vamos a ver nosotros Te voy a enfocar un poco Si tú no te acuerdas Bueno, la cara no Da igual Porque la cara la vemos Pulpís de Alola Oh Te ha tocado una súper ultra especial Mírala Ajá Era mentira Ya sabía Y vamos a seguir haciendo esto, eh Sí, sí Este sobre lo vas a abrir todo así Venga, pues va Venga, sin que lo vean Blind Es totalmente así ¿En serio? Pues esta es chulísima Es foil también Esta es muy chula Oh, de Alga Hombre, por supuesto Muy súper especial Hombre, es súper especial Hombre, ya tocaba algo Lleva todo el sobre 5 repetidas Madre mía Cepstrica Que ya tienes Pero normal, ¿no? Normal Exacto Así que cuenta como falta Perfecto Energía Energía Memor Me falta Que Cleo lo tengo Otro Cleo Y Lambert lo tengo Madre mía Vaya sobre Vaya sobre más Mira, porque ha tocado Dialga Que Dialga está muy interesante Oye, P, ¿cuál es tu preferida De todas las que vas teniendo por aquí? Jigglypuff ¿Jigglypuff es tu preferida de todas? Porque es mi Pokémon favorita No hay ninguna más A mí me ha gustado mucho el Llevo Si no, me ha gustado mucho Poplio Y Poplio también es muy bonito, la verdad Pero bueno Y Marip y Chicorita Y Marip y Chicorita ¿Dónde está Chicorita? Ahí Aquí Y Ninjas me gusta mucho Me gusta más Cedilla Pero bueno Estamos pendientes de que te abra Otro sobre Como amor de tiempo, Vi Las manos Tienes tiempo de sobra Para abrirlo Y volver Ah, que queda otro aún ¿Te ha salido una repetida por tu cara? Sí A ver Oh, es un Chancy con un Jigglypuff Que no, es un Jigglypuff Y es un Tiranita Chancy Venga, a ver qué más Venga Voy a hacer así Vale, así En blind Vale, perfecto Así no lo ve Uuuu Mira, es una L de Luzer Es re repetida Tengo a Trico A ver qué más Oh, Piki Peck No lo tengo Piki Peck Este no lo tienes, eh No Qué chulo Saita 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 ¿Cómo lo dices tú? Saita No muevas tanto la mano por fist Sí, claro Muchas cosas son, eh Hombre, claro Es que este P loquillo No se entera Un Stamphys Un Stamphys Qué gracioso es Oye, me han entrado ganas de jugar a Pokémon Sol y luna otra vez Sí, eh Yo creo que sí Como no te lo pasaste Si no te lo pasaste Oh, montaña Fialto Mira, ni Lego Este es un Ultra Ente Este sí que me acuerdo Este salía al principio, pues Sí, claro Ajá, ves, por eso me acuerdo Porque ya no me acuerdo nada más Energía positiva Muleto Hada Muleto Hada lo tengo Repetido Oh, un Hitmon League Ah, no Dios mío Me llamaba que era un Hitmon League Sí, claro Porque lo Hitmon League En serio Un Hitmon League Lo he leído mal Irrepetido Piensa que yo estoy enfocando la cámara Sí, sí A ver ¿Por qué no reconoces que no tienes ni idea? Porque he leído Hitmon El nombre Ya, y no te has fijado que es un caro Claro A ver ¿No dices que no se ve bien en la cámara? ¿No dices que no se ve bien en la cámara? ¿Cómo puedes leer primero el nombre y después ver la imagen? Tenías tu dedo aquí He visto Hitmon Anda Nyx Tenía mi dedo aquí Claro Yo hablo las cartas así, ¿verdad? ¿Qué? Encima No la ves Peloquillos Decidme en los comentarios Que me hace bonito Yo quiero mi propio canal No te rías, el bullying es algo muy importante Quiero mi propio canal Te recuerdo que tienes un canal ya Mentirra, digo ¿Verdad? Mentirra Bueno, repetida Te mando repetidas Todo, todo Energías repetidas Pues si me envíes repetidas Si me salen todas repetidas Voy a abrir otro sobre más Fíjate Mentirra, si ya no te quedan Mira todo lo que queda aquí Uuuu Te quedan un montón Venga, pikipek Pero solo las voy a abrir si los peluquillos quieren, ¿eh? No, solo la voy a abrir una más Al menos si aquí me sale todo repetido, ¿vale? ¿De acuerdo? No puedes abrir más Pues lo voy a hacer Ya te he visto Si me sale todo repetido Uy, pikipek Uy, de momento llevas dos repetidas Uy, tres repetidas Uy, cuatro repetidas Uy, cinco repetidas No es justo Ya lo sabías No, no lo mires No lo mires No, que si no lo voy a hacer Yo ¿Qué es eso? Seis No, no Maldita sea Uy Es la de Es casco Pero es Es repetida No es repetida Uy Pero no hagas eso Por lo que no lo estamos viendo ¿Ves? No te flipes Uy, claro que me flipo Es súper especial Uy Uy ¿Qué es esto? Más cargo GX Uy Estas cartas así tan chulas Pues son de Como el juego Pues eran las que ponían aquí Mira Uy A ver Mira la está por aquí Qué chula Mira la Mira la Ahí está Ah Son las super ¿Cuántas hay un montón de GX? Ya son las ULTRA 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 Ya tocaba que nos saliera una ULTRA 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 Hombre pues sí Ahí está Perfecto A ver qué te va a salir ahora Una súper energía Y por cierto Oh Bespiquin o Bespiquin Bespiquin Me encanta Es de mis favoritos Bespiquin a esas personas Y a esas no les piquen Heracross Heracross Un pinsir En serio un pinsir Vale pues como han salido muchas repetidas No 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 puedes abrir En serio no puedes abrir uno más No puedes abrir Ni uno más A ver Ven Mira todas las cartas que te han salido Me gusta mucho Mira todas Y mira esta Que es la que te ha salido ultra rara Aunque sé que la que más te ha gustado Es Jigglypuff Brillantita Pero cuál es las Las tres cartas que más te han gustado De este Es que no vale Porque cuenta Las cartas que son mis poco más favoritos ¿Sabes? Pues si quitando a Jigglypuff ¿Cuál es tu carta preferida De estos sobres? Quitando a Jigglypuff De todas las que te han salido Y enséñala aquí Bespiquin Bespiquin a esos Madre mía Bespiquin Y si no Chicorita Chicorita Y si no Poblio Madre mía Si tiene un montón Poblio Me gusta mucho Poco Marip Marip Y estas son las que a mí me gustan Ajá Pues estas son las cuatro Con las que P se va a despedir En el vídeo de hoy Madre mía Te has puesto el pelo así un poco extraño ¿Cómo? Ah no Es broma Pues nada P Despíde de tus pelos Pues que Dale al like Y siga apoyando Porque así P me dejará abrir todo eso P Hombre porque P P se ordena a sí mismo Si puede abrir Bueno ya Ya se ha acabado Por así podré abrir En el siguiente vídeo ¿Me dejarás abrir todo? No Uff No Te dejaré abrir unos cuantas más Si los pelonquillos quieren Bueno voy a apuntar las en mi lista Perfecto Despídete Adiós Bye bye Hasta la próxima No Bye 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 like K K K Gracias por ver el video.